¡Gracias por ver el video! Nos encontramos en un sitio de la Casa de la Cultura, en este caso, delante de las vitrinas, de parte de lo que son los trofeos que nuestro grupo de teatro en la Revolvera ha conseguido en certámenes de teatro. Hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Internacional de Teatro y esta sesión se la vamos a dedicar a toda serie de actores, actrices y al mundo teatral en general. Bien, dicho esto, quisiera preguntaros, ¿habéis estado haciendo algo o reflexionando algo sobre lo que hemos tratado en las sesiones anteriores? ¿Recordar la importancia de la comunicación? ¿Recordar la importancia de subir la autoestima a nuestros hijos? ¿Que se hagan niños independientes? ¿Y que pueden ir superando todas las adversidades de la vida con ese nivel de autoestima elevado? Seguro que sí, me consta que habéis estado trabajando algo de esto, por lo menos hablando de ello. Hoy, entonces, que teníamos preparado o teníamos planteado para hoy era el tema de las relaciones sociales, el tema de las amistades de nuestros hijos. A ver, recordad que en la sesión anterior estuvimos hablando del desarrollo emocional, de la educación emocional y decíamos que era una de las partes importantes, junto con la socialización, que era una de las áreas de desarrollo fundamental en la evolución del ser humano. Recordemos que había cuatro áreas fundamentales que todo ser humano tiene y que van desarrollándose a lo largo de la vida. Desarrollo psicomotor, el área psicomotor, el área de lenguaje, el área de desarrollo cognitivo y la otra era el desarrollo afectivo y social. Recordad que esas cuatro áreas de evolución, todo ser humano tiene que ir desarrollándola y se desarrollan desde el momento del nacimiento en constante evolución hasta el momento en que morimos. Siempre se están evolucionando, siempre están evolucionando, desarrollándose y transformándose. En esta última, en la sesión anterior, estuvimos hablando del aspecto emocional. Hoy nos vamos a centrar en el aspecto de la relación social. Recordad que hemos dicho en sesiones anteriores que el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos estar en sociedad, necesitamos compartir unos con otros. Por lo tanto, las relaciones sociales son un aspecto muy importante dentro de nuestra vida, muy, muy importante. Fijaros que es tan importante que en estas situaciones en que nos vemos, en situaciones de confinamiento, echamos muchísimo en falta y sentimos que esa necesidad de relacionarnos unos con otros no está completamente satisfecha. Buscamos sistemas de sustitución de la relación cara a cara, las buscamos a través de otras vías, como puede ser la guía telefónica, la videollamada, los grupos de WhatsApp, las redes sociales. La necesidad de comunicarnos y de relacionarnos unos con otros está en nuestra propia naturaleza. Necesitamos cubrir esa faceta de nuestra vida. Entonces, las relaciones sociales se hacen un elemento fundamental. En el ser humano, las relaciones sociales se dan desde el mismo momento del nacimiento y empiezan con los sistemas de interacción del bebé con sus padres. La mirada, la búsqueda de las referencias de la cara, el escuchar el sonido de las personas que están alrededor. En esos mismos momentos de nacimiento se va empezando a fraguar lo que es una relación de unos con otros. Estamos hablando de que un bebé con sus padres, una relación de tipo hijos-padres, como ya hemos hablado anteriormente en alguna ocasión. Nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que son las relaciones entre iguales. ¿Qué se entiende de relaciones entre iguales? Toda esa serie de relaciones de unas personas con otras que son, que tienen o que comparten la misma edad o edades muy similares. Se llama entre iguales porque son en igualdad generacional. Toda esa serie de personas que son y comparten una misma generación pueden establecer relaciones entre iguales. En el caso de nuestros hijos, las relaciones entre iguales se pueden dar a dos niveles. Relaciones entre iguales con el grupo de compañeros, relaciones entre iguales con el grupo de amigos. Hay algunas veces que amigo y compañero son términos que se pueden solapar o se pueden considerar como similares, pero no son exactamente similares. Las relaciones entre iguales entre compañeros son aquellas que se establecen entre niños y niñas de la misma edad, de la misma generación, que comparten algo en su vida. Pueden ser compañeros de clase porque comparten una clase, comparten un colegio, comparten un profesorado. Pueden ser relaciones entre iguales de compañeros de los que hacen actividades deportivas, los compañeros con los que yo hago el mismo deporte, compañeros con los que comparto el mismo monitor o entrenador deportivo, compañeros, relaciones de compañeros entre aquellos que hago otra serie de actividades, como la otra serie de actividades extraescolares, el tema de catequesis, de religión, etc. Entonces, las relaciones entre compañeros son las comunes, insisto, son aquellas que se dan entre personas que tienen la misma edad y que comparten algunas actividades. Las relaciones de amistad se configuran como que no solamente se comparten algunas actividades, sino que el nivel de intimidad, el nivel de comprensión, el nivel de entendimiento es muchísimo mayor. Las relaciones entre iguales en amistad son configuraciones donde ya son elementos de elección de los propios niños y las propias niñas. Con los compañeros hay veces que las actividades escolares son elegidas por los niños en compaginación con los padres, por lo tanto son compañeros de elección, pero las amistades se caracterizan fundamentalmente porque son relaciones entre iguales donde esas personas comparten conmigo una serie de aficiones, una serie de intereses, una serie de ideas, una serie de juegos y además son elegidos por mí personalmente. Las amistades son un elemento de elección en la libertad personal de con quién quiero yo relacionarme. Este es un dato importante, hemos dicho, diferencia entre compañeros, diferencia con respecto a mí. Otro dato importante es que la evolución del ser humano desde que vamos naciendo hasta que morimos y nos vamos transformando constantemente, las relaciones entre compañeros, entre iguales, bien de compañero, bien de amistad, no siempre se dan de la misma manera. Pasamos por distintas etapas, etapas en las que a lo mejor solamente tenemos unas elecciones de amistad de una o dos personas, momentos en donde abrimos el abanico y convertimos, donde nuestras relaciones sociales se ven satisfechas cuando somos una pandilla, un conjunto grande de personas, otros momentos donde vamos eligiendo unas relaciones entre iguales muchísimo más particulares y concretas en algunos temas específicos, como por ejemplo, amistades para salir o para ver el cine, otra serie de amistades que son mucho más completas, donde compartimos más aspectos de la vida personal e individual. Entonces va pasando a lo largo de la vida por distintas etapas. Pero en todas ellas, lo que caracteriza a todas ellas es la necesidad de que esas relaciones sociales se vayan dando. Me da igual que se vayan dando de forma en pareja, me da igual que se vayan dando en pequeños grupos, me da igual que se vayan dando grandes grupos o pandillas, me da igual que sean amistades para temas específicos y concretos que nos unen y nos hacen sentirnos bien unos con otros. Lo característico de todas ellas es la necesidad de compartir esa serie de experiencias. Porque con las amistades y los compañeros lo que estamos haciendo es compartiendo experiencias vitales. Bien, experiencias vitales, y aquí vienen otros datos importantes que os voy a dar, experiencias vitales que compartimos con la gente de nuestra edad y que en buena parte de las ocasiones no son aspectos que podamos compartir con personas de otra generación, donde incluimos a los padres y las madres. Hay veces que los padres y las madres consideramos o nos consideramos que podemos ser los amigos de nuestros hijos. Esto es un gran error. Los padres siempre vamos a ser los padres de ellos. Estamos en una posición de una generación diferente a la de ellos. Nuestras experiencias en muchas ocasiones van a ser nuestros gustos, necesidades, intereses, van a ser muy diferentes a las que pueden tener mis hijos. Mis hijos van a poder compartir un montón de experiencias que yo no las puedo compartir con ellos porque soy de otra generación, las van a compartir con su grupo de iguales, sus compañeros o con sus amigos. Por lo tanto, el considerar que los padres somos los amigos de nuestros hijos o debemos ser los amigos de nuestros hijos es bajarnos a una posición como si fuéramos de la misma generación. Y esto no es así ni puede ser así nunca. Padres siempre tenemos que estar en la posición de padres. Otra cosa diferente es que consigamos en las relaciones con nuestros hijos fomentar la confianza, aparte de fomentar el respeto, fomentar los mayores niveles de confianza posibles. Si nosotros tenemos mucho nivel de confianza con nuestros hijos, vamos a poder hablar, dialogar, comunicarnos de una forma tranquila, de una forma pausada, de cualquier tema posible vamos a poder hablar. Este nivel de confianza es bueno al tener los padres, por supuesto, pero no confundamos tener buenos niveles de confianza con equipararnos a ser un igual que uno. Mis hijos tienen que ir, nuestros hijos, tienen que ir adquiriendo experiencias vitales, no solamente por los padres, sino también por su grupo de iguales. Recordamos también una cosa importante y es que hay ciertos aprendizajes de la vida donde los padres no se los podemos ofrecer porque no están en nuestras manos. Por ejemplo, hay aprendizajes donde solo y exclusivamente se los pueden dar en el colegio. Si yo no sé matemáticas, yo no les puedo explicar el tema de ecuaciones porque no sé cómo va a ecuaciones, pero eso quién se los puede explicar mejor son sus profesores o sus maestros en los colegios, como en los institutos o en las universidades, en cualquier sistema o centro educativo. Las experiencias con compañeros y muchas experiencias vitales con compañeros que yo, como madre, no se las puedo satisfacer. Tienen que buscarlas entre ellos y tienen que compartirlas entre ellos. Las expresiones, los sentimientos que estuvimos hablando, la expresión de sus propias ideas, de sus propias necesidades, va a ser de su propia necesidad, va a ser muchísimo mejor entre iguales que mejor con personas de distintas generaciones, como pueden ser los padres. Otra cosa importante en el tema de las relaciones con los amigos, relaciones con compañeros, es que, como he dicho anteriormente, las relaciones con las personas con las que yo quiero compartir deben ser, en la mayoría de las ocasiones deben ser, y deben ser así, elecciones libremente realizadas. Hay veces donde los padres tienen un interés muy grande en orientar, en mediatizar, acerca de cuáles son las amistades de mis hijos. Cierto es que las amistades van a generar una gran influencia en ellos, y ellos también van a influenciar a su vez en sus amigos. Por lo tanto, hemos dicho que generan ahí unas relaciones donde todos se van influenciando unos a otros. Eso es cierto, y los padres tenemos que estar ahí un poco, viendo en su influencia, en qué sentido va, si es una influencia sana, qué es lo que están trabajando mis hijos, qué están compartiendo con sus compañeros. Esto es innegable, esto tenemos que estar ahí, y nuestra misión ahí es la de orientarlos, aconsejarlos, sugerirles, hacerles ver y hacerles reflexionar acerca de esa serie de cosas que estamos viendo y que ellos tienen que tomar la iniciativa de forma individual. Pero lo que no podemos pensar es que, si bien estamos para orientar, no podemos obligar a nuestros hijos, no podemos imponer a nuestros hijos una serie de amistades. Lo mismo que tampoco podemos prohibirlo, o deberíamos prohibirle una serie de amistades. La imposición entraría en elementos de obligatoriedad, la prohibición también entraría en elementos de obligatoriedad. En las relaciones entre iguales debe haber unas elecciones libres, reflexionadas y meditadas. ¿Y cómo van a reflexionar ellos y meditar acerca de qué relaciones me interesa tener o qué relaciones no me interesa tener? ¿Con qué amigos me quiero juntar o con qué amigos no me quiero juntar? Pues todo ese proceso de reflexión va a venir muy facilitado si los padres previamente hemos hablado, reflexionado, les hemos ayudado a expresar sus emociones, les hemos ayudado a decidir y ser independientes. Hemos guiado a nuestros hijos de una forma positiva, los hemos guiado de una forma sana y saludable, pues sus relaciones entre iguales van a ser también sanas y saludables. No quita, como hemos dicho anteriormente, que podamos tener esa supervisión, esa orientación, ese consejo, ese asesoramiento constante acerca de cómo va su vida, que siempre tenemos que estar y cómo va su vida con sus relaciones entre compañeros y amigos. Pero, recordad, las prohibiciones sobre te prohíbo salir con esta persona, te prohíbo que este sea tu amigo, o las obligaciones, tú tienes que jugar con este, tú tienes que jugar con el otro, normalmente suelen dar bastante más resultados. Las reflexiones sobre lo que esté ocurriendo con una amistad como el compañerismo dan mejores resultados. Muy importante todo esto que estamos diciendo. No menos importante es que no podemos olvidar que las relaciones entre iguales no solamente nos surten de experiencias, sino también de momentos lúdicos, positivos, divertidos, momentos de diversión que, como hemos dicho anteriormente, los padres, a lo mejor no podemos facilitarlos. Son experiencias que tienen que ir descubriendo y tienen que ir compartiendo ellos sucesivamente como se les van ocurriendo. ¿Vale? Antes, al principio, estábamos diciendo que las amistades y las relaciones entre amigos y las relaciones de compañeros son cosas que van evolucionando a lo largo de todo el periodo de evolución y nos vamos a encontrar con que hay un periodo donde las amistades es altamente importante. Se configuran como un elemento prioritario, muchas veces en primer lugar antes que la familia, que los propios padres. Nos estamos refiriendo al periodo de la preadolescencia y adolescencia. En la preadolescencia y la adolescencia, mi grupo de relaciones de amigos y grupo de relaciones con compañeros se ponen en un primer lugar antes que los padres. Recordad que los padres hemos estado ahí educándolos, orientándolos, asesorándolos, estando pendientes de ellos, cubriendo sus necesidades en todo su proceso de evolución y desarrollo. Pero llegando ya a la preadolescencia y a la adolescencia, nuestros hijos empiezan a dar un paso hacia adelante, hacia experimentar su vida de una forma como si fueran ya adultos. Es un periodo de la adolescencia, es un periodo donde nos entrenamos para ser adultos, donde la información, el asesoramiento, las directrices que han dado mis padres pasan a un segundo o tercer lugar donde yo tengo que experimentar por mí mismo. Esas experiencias por mí mismo normalmente son compartidas con su grupo de iguales, son compartidas en relaciones con los compañeros, en relaciones con los amigos. Debe ser así, nuestros hijos tienen que seguir aprendiendo en la adolescencia algo más que lo que nosotros le podemos aprender y además ponerlo en marcha de forma individual. O sea, o es decir, todo lo que le hemos ido enseñando hasta ahora es el momento de ponerlo en práctica. La mayoría de veces lo hacen con sus amistades. Otro tema que me gustaría tratar sobre el tema de relaciones de amigos y entre iguales. Ahora en confinamiento se nos hace muy difícil, ¿verdad? Y hemos dicho que es una necesidad básica de nuestros hijos. ¿Cómo podemos compaginar en esta situación esa necesidad que ellos tienen, que tienen de salir a la calle, que tienen de reírse, de jugar con otros niños, con otras niñas, incluso de enfadarse unos con otros para después aprender a solucionar o resolver esos conflictos? ¿Cómo podemos hacerlo ahora? Si ahora no pueden relacionarse unos con otros. Se hace difícil, ¿verdad? Bien. Pero el ser humano también es un ser muy imaginativo y creativo. Podemos hacerlo de otra manera. Hoy en día tenemos una serie de instrumentos y nuevas tecnologías que están a nuestro alcance en la mayoría de los casos y que podemos usarlas para facilitar el contacto de mis hijos con sus amigos, facilitar el contacto de mis hijos con sus compañeros. ¿Cómo lo podemos hacer? Las nuevas tecnologías están ahí. Las nuevas tecnologías no solamente son algo que nos pueden enganchar a juego o que estamos constantemente necesitando estar con las maquinitas. Las nuevas tecnologías nos permiten el contacto unos con otros. Vamos a aprovechar esa parte positiva. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, facilitar que mi hijo o mis hijos a lo largo del día o a lo mejor cada dos días pudieran tener un contacto vía telefónica y hablar con sus amiguitos. Podrían tener algún día videollamada y verlos a ellos. Y en esas videollamadas pudieran jugar algunos juegos que pueden hacerlo conjuntamente. Podríamos facilitarle un correo electrónico. Sería el momento de poder hacer un correo electrónico para nuestros hijos. Por supuesto, como vigilado, supervisado y controlado por los padres. Pero un correo electrónico donde ellos se puedan describir unos a otros. Es decir, intentar poner nuestra tecnología al servicio de que esa amistad, esa necesidad de compartirnos con otros, de la gente de la propiedad, de su misma edad, de su grupo de iguales, lo puedan seguir haciendo aunque no se puedan ver físicamente y no puedan tocarse. Videollamadas, correo electrónico, llamadas de teléfono y también grupos de WhatsApp. Estas vías pueden ser unas vías interesantes para poder fomentar en que mis hijos no pierdan o no se distancien, no se alejen de las relaciones de sus amigos y sus compañeros. Así que, usemos las nuevas tecnologías para eso, pero siempre, como he dicho, con un control y una supervisión. Bueno, pues hasta aquí todo, queridos padres y mares. Un gran beso, un gran beso para vosotros, un gran beso para los niños. Y nos vemos en la siguiente edición. Lo más probable es que, como hemos estado hablando de nuevas tecnologías, hablaremos de las nuevas tecnologías en un rumbo subracional de la mundo. Nuevamente un beso. Muchas gracias por todo. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.